Hola a todos, soy Alfonso Ballesteros y el día 13 de septiembre daré una charla en Puerta Innovación sobre mi aventura asiática. Llevo 19 años en Hong Kong y en este tiempo he creado dos empresas. Durante cinco años llevé la Cámara de Comercio de España en Hong Kong. En la actualidad soy mentor del Centro Tecnológico de Hong Kong y también de Techstars en Asia Pacífico. Y ha sido una trayectoria pues la verdad es que muy interesante y en la actualidad ayudo a startups occidentales a entrar en estos mercados y usar Hong Kong como plataforma para la región. El día 13 buscaré contaros más detalles de mi trayectoria y también dar consejos para quien se esté planteando emprender en general o emprender en concreto viniendo a Asia. Espero que os guste, espero que os interese y nos vemos el día 13.